¿Qué tal Valar Morghulis, frikis? Pues bueno, en esta ocasión va a estar más interesante porque bueno, después de las pruebas que hicimos el pasado día lunes y de hecho el día domingo también estuvimos por ahí realizando unas pruebas para poder hacer estas transmisiones gameplay que vamos a estar lanzando los días viernes aquí en nuestro nuevo canal de Twitch que el día de hoy también estamos en simultáneo con Facebook para que ahí nos estén siguiendo recuerden que ahora nuestro canal es Sector MX así nos van a encontrar tanto en YouTube como en Twitch como ahora también en Instagram y en Twitter ahorita todavía en Facebook nos encuentran como Energy Media MX para que ahí sigan todas nuestras redes sociales y estén al pendiente de las transmisiones que vamos a estar lanzando de los gameplays y también de los videos semanales que estamos sacando los días martes con los unboxing y como lo platiqué en el gameplay del día lunes vamos a estar tratando de retomar por ahí los videos de infografías y bueno, el día de hoy vamos a jugar el remake del Resident Evil 3 que en lo personal me gustó me gustó, tuve la oportunidad de jugarlo prácticamente desde que salió solamente que con todo este relajito de la pandemia y demás pues lógicamente no me llegó el día que salió oficialmente que fue el viernes 4 de abril sino que a mí me llegó hasta el lunes el lunes 7 si mi memoria no me falla que fue cuando ya lo tuve en mis manos entonces desde ese día lo jugué pero sí tiene bastantes cosas que prácticamente pues ahora sí que remarcar la diferencia de la versión original pero bueno, vamos a jugarlo para que se den cuenta vamos a iniciar ahora sí la historia vamos a ver y bueno, una de las cosas que está bien interesante es que cuando yo lo compré me dieron ahora sí que las versiones clásicas de regalo que causaron bastante controversia cuando se anunciaron pero pues en lo particular a mí no me afectaron así que vamos a jugar una nueva partida estándar sale vamos a crear y bueno, yo le dejé en este caso pues el skin clásico que como les digo pues no es algo que me afecte entonces vamos a darle un detalle interesante es que yo le dejé el idioma en inglés porque pues no está chido que venga en español de España es esta fundación este juego en particular me gustaron las gráficas y todo pero si hay algo que le voy a criticar completamente a esta nueva versión del Resident Evil es la duración como tal del juego ya que si eres así muy pro en videojuegos y demás yo creo que si te avientas la campaña en una hora 40 minutos si eres así más o menos habilidoso a lo mejor te tardas unas 3 horas, 4 horas y ya si eres un jugador no fito pues si te vas a tardar un poquito más pero yo en lo particular así tomando en cuenta los lapsos de tiempo que estuve ahí jugando me hice creo que 7 horas en total la primera vez que lo jugué digo me mataron infinidad de veces pero pues es un juego que está está chido la verdad a mí me me gustó totalmente esta esta nueva versión aquí ya vamos a empezar y digo si no lo han jugado a lo mejor de aquí pueden ir sacando algunos tips para cuando ustedes lo jueguen y si ya lo jugaron y demás pues a lo mejor les puedo dar algunas ideas de algunas cositas que posiblemente se les pasaron cuando lo jugaron ustedes sinceramente a mí en lo personal me gustó el diseño de Jill para este juego que utilizaron a esta modelo rosa se me olvidó su nombre pero de hecho ella jugó ya el videojuego y dice que le gustó totalmente el trabajo que hicieron con su motion capture para los modelos de la nueva Jill Valentine yo me acuerdo que el juego obviamente el Resident Evil 3 el primero el original lo jugué hace hace yo creo que hace como unos 10 no como unos 15 años hace como unos 15 años y yo no lo jugué para la Playstation 1 sino que yo lo jugué para PC y debo decirles que lógicamente la modalidad de juego era totalmente diferente en PC porque tenías que acostumbrarte a los mandos si estabas más acostumbrado a estar jugando con un control y bueno pues aquí son los típicos documentos que nosotros encontrábamos en el videojuego para poder avanzar y demás aquí las noticias donde nos están diciendo lo que está pasando en Recon City pues escuchan todas las sirenas afuera seguimos avanzando tenemos más documentos no se los voy a leer para no ser tan tan tedioso el stream pero pues son detallitos ahí menores que van apareciendo en la en la historia y que son relativamente importantes si jugaste el primer Resident y también si jugaste el Resident Evil 2 tanto la versión original como la remake ya que tuvieron a bien enlazar este el juego anterior con este de una manera muy muy buena nada más que si nos ponemos a este analizar la este la cronología hay partes de este juego que debiste jugar primero cronológicamente hablando el Resident Evil 3 empezaría primero de ahí a la mitad del 3 sería todo el videojuego 2 y de ahí terminando el 2 comenzarías a jugar desde donde te quedaste desde el 3 pero pues bueno ahí ya es una mera cuestión muy muy a la al estilo de los de las historias de terror 28 de septiembre son las 8 y 7 en Raccoon City vamos a contestar el teléfono ok aquí pone Marcos Lang que según el record es de hora y media tengo entendido que si o sea si hay este speedrunners que se lo aventaron así en hora y media y vi por ahí un video de un vato que se lo aventó en el modo infernal sin recibir daño o sea ya si está muy muy cañón si a mi en la versión estándar me mataron muchas veces perdí la cuenta me mataron muchas veces ron vach ron No tienen una idea De lo castroso que es este vato Y eso que no es tan rápido Como en el juego original Desde mi perspectiva Nemesis aquí es un poco más lento Corre, 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 corre ¡Corre! 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 ¿Alguien vio la película de Resident Evil 2 Apocalipsis donde de hecho sale Nemesis? Una botarga así toda fea que sacaron en esa película. No recuerdo quien fue la actriz que interpretó a Jill en esa película. Que de hecho volvió a salir en la 5. ¿Cuál es la del barco? ¿La 5? ¿Alguien se acuerda? Yo sinceramente nada más creo que vi hasta la de Resident Evil Extinction. Ahí me decepcionaron totalmente las adaptaciones filmicas de la saga. Y de hecho también dejé de jugar los videojuegos hasta que obtuve el Play 3. Y pude jugar prestado el Resident Evil 5 que en lo personal a mí no me gustó el 5. La mecánica de juego y todo. No me agradó tanto. Y creo que de ahí dejé de jugar los survival horror. Bueno al menos los de Resident Evil. Y hasta que tiempo después cuando ya tuve el Play 4 jugué The Last of Us pero ya deshablaremos después. Pero si a mí en lo personal el Resident Evil 5 no me... no fue de... de mi total agrado. Y creo que de la franquicia como tal el Resident Evil 3 para mí es el mejor. Digo habrá opiniones ahí de que hay algunos que a lo mejor les guste otro. Pero... pero ahí es cuestión de gustos. Digo habrá opiniones ahí. Creo que me gusta más el juego en inglés. Definitivamente. No sé. Ok, mejor no gastamos balas Recomendación Si pueden ahorrarse la mayor cantidad de municiones Mejor Digo, habrá momentos en los que puedan escapar así de los De los infectados y no va a haber ningún problema Y se ahorran mucha, mucha munición También eso sí, si encuentran las plantas Agarren todas las que puedan y combínenlas Al final, créanme, que les hacen un parote Y más si eres un jugador relativamente nuevo Que lógicamente con falta de experiencia y habilidad Te botan y te empiezan a quitar sangre Que de hecho está chido que tu medidor de vitalidad esté en el mando Ya que si está amarillito o empieza a tornarse naranjoso Es cuando ya sabes que necesitas utilizar las hierbas Ahora, como detalle curioso Tienen que hacer todas las conversaciones Aquí ya no las voy a hacer Pero sí son varias conversaciones las que tienen que hacer aquí Para sacar un logro Un trofeo Tanto para Xbox como para Play Que no recuerdo cómo se llama el trofeo Pero se supone que la idea es acabar todas tus opciones De tratar de convencer al batito este loco Que está aquí adentro De que escape contigo Pero pues al final no cede Y ya cuando ocupas todas tus opciones Te disparan el trofeo Disculpen que no les esté Ahora sí que contestando a todos los que están comentando en Facebook Pero pues ahora sí que O veo una cosa o veo la otra Y si no me van a matar Pero dale güey Ok Se me acaban las municiones Era lo que me refiero Aquí esa parte sí me dio risa Porque digo Si hubiera pasado eso en la vida real Valiste gorro Es Gerardo Tellez Yo nada más vi la primera película Es la más chida Sí Está interesante Pero pues Creo que es la productora Yo creo que por la misma productora A lo mejor No me atrapó así a fondo Pero sí definitivamente Si nos ponemos a analizarla La primera película Creo que es la mejorcita Ya obviamente De ahí todos los cambios Para darle ese protagonismo A Alice El personaje de Mila Jovovich Creo que fueron lo que Le dieron en la torre A la franquicia como tal Yo digo No digo que sea al 100% La culpa del director Y de la actriz Pero sinceramente Los más puritanos De las historias de Resident Evil Hubieran preferido Que respetaran No sé La esencia de la historia Como tal Y que no nos entregaran Un M6 así Tan Tan flojo Y tan botarga Como nos dieron en la segunda Que de hecho Le dieron más protagonismo A Wesker Aunque Pues creo que Wesker nada más Es villano En el primer Resident En el 5 Y ya Y salió Creo que En 3 Películas Si mi memoria No me falla Oigan Si ahí Este Si quieren Escriban también En el chat De Twitch Para que yo los pueda ver En pantalla Y él les puede estar Contestando En tiempo Y él les puede estar Les voy a ser sincero Creo que El diseño de Carlos Para este Este juego Me causa conflicto No me desagrado Quiero aclarar No me desagrado Pero me causa conflicto Porque Creo que El personaje El peinado Que tenía En el juego Original Era como De De Chico Este Boyband De la Este De esa época No son mala onda Si van a escribirme También Escribanme En el En el canal De Twitch Para que yo los pueda ver En tiempo Happy Cien Aguilory Ese es el nombre de la actriz que interpretó a Jill en la película de Resident Evil 2 Y que de hecho creo que regresó para la 5, la del barco ¿Fuera del barco? No me acuerdo Y bueno, para los que llegaron a jugar nada más la demo Justamente el demo de Resident Evil 3 comienza aquí Este es el inicio del demo como tal ¡Gracias! 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 Lo único tedioso en lo personal de este juego es que no puedo saltar las cinemáticas ¡Gracias! 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 Ok, y aquí se supone que ya es donde empezamos a jugar como tal! el demo igual en el juego clásico parecían estos manuales nada más que había más hierbas en la versión original recuerdo que había un azul para el veneno y estaba la roja que combinabas con la la normal verde y digo a lo mejor lo que estoy haciendo le sirve para tips porque hay un logro donde tienes que agarrar todos los archivos y documentos que están así esparcidos por todo por todo Raycon cosa que sinceramente yo no conseguí por ahí me debieron de haber faltado algunos ok y pues aquí ya tenemos la tradicional hierba verde y aquí es donde tenemos nuestro inventario la pólvora la clásica pólvora y ok apretando el panel en medio del del dualshock pues ya nos deja ver el mapa y el inventario que tenemos sale y pues esto es lo que tenemos hasta ahorita que son las dos hierbas y dos de pólvora y pues las vamos a combinar las municiones de la pistola son 15 municiones de pistola va y pues ando ando volando bajo con las necesito la ganzúa para abrir esto desgraciadamente en estos juegos hay que hacer mucho rescouting hay que estar regresándonos bastante para encontrar municiones y encontrar los secretos que están por ahí esparcidos y no podía faltar la clásica máquina de escribir para guardar el progreso vamos a guardarlo vamos a guardarlo aquí me hice 46 guardados de mi primera partida y aquí está la caja donde puedo guardar las cosas que no me sirven en el momento no me voy a ocupar recuerdo que esta cosita aparecía en la torre del reloj por ahí asesorenme orientenme recuerdenme según yo en la versión original un aparatito similar con las con las joyas aparecía en el escenario de la torre del reloj con las joyas con las joyas Se acuerdan lo que les dije De correr se podía Bueno a veces no sigo mis propios consejos Como se podrán dar cuenta Aquí hay un vatillo escondido Este vato Maldita se ha llamado este vato No, mala idea Mala idea Hijo de... Este vato no está muerto Chale, ya me bajaron medio de sangre Castran estos vatos Y bueno pues Para poder abrir aquí Necesito el cortacadenas Y necesito la ganzúa No es lo que me refiero Con lo del rescouting Hay que hacer Mucho de eso Y bueno aquí Me está diciendo Carlos A donde tengo que dirigirme Y pues Ahí Jill está viendo Sus opciones Y que le dice Que tiene que irse por este pasillo Pero no voy a entrar Ya que de todas maneras Aunque entre No voy a poder pasar Tengo que ir por la manguera Y la manguerita La encuentro ya Más adelante Pequeño consejo Dispárenle al bote Que está aquí Así explotan a estos vatos Y se ahorran municiones Como les digo Si pueden evitar Este Dispararles a los zombies La mayor cantidad De veces posibles Mejor Aquí Ok Otro dato Si no saben La contraseña Está en la farmacia Que aparece más adelante Creo que yo todavía Me acuerdo Es Ahí Es Nueve Tres Siete ¡Ah! Sí me acordé ¡Ja, ja, 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 ja Ven, tengo retentivo para cosas inútiles Ok, aquí lo que vamos a hacer es combinar esta cosita que acaba de aparecer con mi arma Y me va a dar una mejor mira, se supone Más pólvora Más pólvora Y hay que tener cuidado Porque aquí hay un Zombie desaguayo Aquí está el vato Pues mira No sé si se murió Se murió Pero Por si las dudas El remate Este vato Sobre Reviva hasta Que regreses después Pero Ok Vamos acá Agarrar las municiones que están aquí Y Vámonos acá ¿Qué arteria estoy acá? Chido Godin Hero En ese Cuarto Hay un Mr. Charlie ¿Dónde está el Mr. Charlie? Me faltaron Bastantes Creo que yo nada más Este Rompí Siete Ocho No me acuerdo Fueron bien poquitos Pero ¿En dónde está el Mr. Charlie? Aquí En este En este cuarto ¿Dónde tú? En la estantería Arriba Abajo Al centro Oriéntame Arriba Chiales ¿Tu izquierda o mi izquierda? Oye Como si fuera yo Salir Arriba A la No manches Aquí está No pues mañana Lo encuentro Oye Hay chido Gracias por el dato Jamás lo hubiera yo Encontrado La verdad Aquí hay más municiones Pero también hay un Zombie Esa guayo Que es Este gordito Se fue por otro lado Mejor Y aquí está Y aquí está Naldita sea Tenía yo que recargar Pero dale Pero dale mijo Dale Maldita sea Me agarro Este vato Ok Ya Bien bajado Ah Aquí es donde está La contraseña De la caja fuerte Digo Por si no tienen Tan buena retentiva Como yo Ahí la pueden buscar Aquí hay más Púlbora Más hierba Vamos a combinar La La hierba Vamos a combinar Los verdes Mira para que te lo fumes Y vamos a usar una Porque ya estoy En En llamada de atención Por COVID-19 Este vato Vámonos Perros Ok Este es Este es El centro de control Tenemos que ir Como podrán ver Tengo un pulso De maraquero Para Atinarles Ah ¿Dónde está el Mr. Charlie? ¿Dónde está el Mr. Charlie De aquí? Ay Oriéntame Porque la neta La neta La neta Pues Obvio no lo encontré Ahí quédate Aquí está la manguerita Que necesito Ok Ahorita me voy al fondo Aquí hay mucha munición Ah Estas granadas Tiran un parote Y pues necesito aquí La La ganzúa Y necesito el cortacadenas Ahorita voy por el cortacadenas Y ya Este Regreso Porque el cortacadenas A diferencia del Este Del demo Está en otra ubicación Todavía más lejana Ok También necesito la Danzúa Más documentos Ok Lo escucho Lo escucho Pero no lo veo Ya lo vi Y adivinan Quién se acaba de quedar Sin municiones Vamos a ver Ven Porque es importante Guardar municiones Uno nunca sabe Cuando vas a valer gorro Me ha pasado Me quedo sin municiones Luego En momentos En momentos clave Y Qué triste Es la vida No ¿Saben qué? Lo evitamos Lo evitamos Eso Lo chido es que Puedes mezclar Las municiones Entre sí Para que no Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Hay otro Mr. Charlie Estás famosa Estás regadas Por todos lados ¿Dónde está? Guíame 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 Dime ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! mordial ahorita pues se percatara que no tengo espacio en la ranura entonces vamos a guardar ahorita esta hierba vamos a guardar estas dos pólvoras ahora voy a agarrar la hierba que está aquí y esta caja que en esta cajita está esta es la primera piedrita que necesitamos la muevo y aprieto x y ya sale la piedrita filosofal ahora vamos a guardar la piedrita en la piedrita nada más está ahora sí que robando los espacios y vamos a guardar por si o por si no pero no creo que me maten pero pues no voy a no voy a arriesgarme ok ahora tengo que salir aquí y ahora sí ya en teoría el demo terminaba aquí y lo usamos ya ya podemos pasar ahora eso fue uno de los cambios que tuvo el demo de la versión ya este oficial ya que bueno ustedes recordarán que el corta cadenas estaba en la habitación donde agarré la cajita de la del diamantito azul pero ahora el corta cadenas está en esta habitación pasando el callejón con llamas sale ahora vamos a hacer de nuevo vamos a hacer de nuevo backscouting vamos a regresar otra vez porque pues porque quiero la escopeta así de ambicioso soy que quiero una arma más chida que quiero una arma más chida que quiero una arma más chida muy chida hubiera me yo quid un Gracias. Gracias.